Entonces, antes de proceder con la ceremonia del himno nacional de la República de Colombia, tenemos palabras del señor presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, el señor Hernán Porrasoto, que ha venido especialmente a acompañarnos en esta tercera válida del Campeonato Nacional de Camper Cross y obviamente también por el gran motivo de esta celebración de este club que lleva más de 30 años precisamente dedicados al fomento del deporte del automovilismo. Señor presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hacer una idea. Este es un poquito apresurado y financiado. Pero lo primero que quiero hacer es reconocer el jugo deportivo. Porque ya han tenido un poco más de calidad, han estado bastante bien, han tenido un desarrollo técnico, para el colegio de 150 años, y también para el colegio, necesitamos conscious, y ha tenido un taller destino. Y es eso es lo que queremos hacer. Y también para el colegio, es lo que queremos hacer. Dentro de la búsqueda, Y ya está en la flanquia,